Hola chicos, ¿están listos para comenzar a leer el capítulo 11 de Quiero ser Pérez de Margarita Mainé? ¿Vamos? Los meses pasaban y los alumnos se ponían más nerviosos. Solo uno de la clase llegaría a ser Pérez y eso hacía que en cada compañero se viera también un adversario para derrotar. Ramoní no tenía ni un amigo y con Bú sentado a su lado debía cuidarse muchísimo. Ni pellizcarse las uñas, ni equivocarse una letra, porque el perfecto estaba siempre dispuesto a decir a los maestros lo que otros hacían mal. Los nervios lo tenían flaco y no lo dejaban dormir. La madre le hablaba sobre lo lindo que sería trabajar en el campo con el abuelo. Ramoní pensaba a veces que ser Pérez no era para él, porque cuando estaba solo se sacaba los mocos de la nariz con el dedo y se rascaba la cola. Mientras tanto, en la escuela empezaba la etapa del entrenamiento físico. En la clase de gimnasia les enseñaban a caminar sin hacer el más mínimo ruido, a subir y bajar de las camas suavemente. Hacían ejercicios de yoga para relajar los músculos y corrían 20 cuadras por día para lograr resistencia. Pero lo más importante para un Pérez era la agilidad. En caso de peligro, había que saber correr muy rápido, ya que las personas con sus largas piernas podían ser más veloces que un ratón. Entrenaron sin parar. Bu resoplaban las corridas porque la agilidad no era su virtud principal y le caían gotas de transpiración que secaba con su pañuelo bordado. Faltan dos semanas de clase, dijo el profesor una mañana de lunes. El viernes por la noche haremos una carrera en la plaza. Los que suban al podio de los ganadores tendrán más cerca la posibilidad de ser Pérez. Los alumnos se presentaron en la plaza con zapatillas deportivas. Bu tenía un perfecto conjunto blanco recién estrenado que lo hacía parecer más petiso. Ramoní, unas zapatillas que habían sido de su papá y que le quedaban un poco grandes. Eran treinta ratones, uno al lado del otro. El profesor dijo, ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Y los alumnos empezaron a correr. Ramoní era bueno en las carreras, pero las zapatillas se le enganchaban una con la otra y lo hacían tropezar. Era uno de los últimos cuando miró hacia atrás y vio a Abu que venía despacio con su pañuelo en la mano. ¡Esta vez no podrás engañar a nadie! Pensó contento y sintió impulso para correr un poco más rápido. Pasó a varios compañeros y perdió de vista a Abu, que se veía como un puntito blanco al final del camino. Corrió con todas sus fuerzas. Pasó a uno, a dos, a tres, a cuatro ratones con una velocidad increíble. Recordaba las maldades de su compañero de banco y eso le daba más energía para seguir corriendo. De pronto, vio que le faltaba poco y seguía pasando compañeros. Un cartel rojo que decía LLEGADA cruzaba la calle allá lejos y sintió más ganas de correr y correr y correr. Cruzó la línea roja escuchando los aplausos. Muy bien, Ramoní, muy bien, dijo el director palmeándole la espalda. Lo esperamos en el podio. Ramoní casi no podía hablar de tan agitado que estaba. Tomó una botella de agua y fue hacia el podio. Ahí vio que le correspondía el segundo lugar. En el primero, con collar de flores y muy sonriente, estaba Bú recibiendo los aplausos. ¡Bú! Ni siquiera estaba transpirado. ¡Bú! ¡Co-co! Empezó a preguntar Ramoní, pero enseguida se dio cuenta de que sus quejas serían en vano. Bueno, Bú había hecho trampa otra vez. Seguramente no había respetado el circuito. No tenía sentido decirlo, porque nadie iba a creerle. Entre el público que aplaudía, Ramoní vio a un ratoncito muy parecido a Bú, que tenía el mismo equipo de gimnasia. ¿Quién es ese? Le preguntó al perfecto, que sonreía triunfante. Es mi hermano menor, igualito a mí, ¿no? Dijo el ratón tramposo, con esa sonrisa que ponía cuando las cosas le salían bien. Encima, mi mamá nos compra ropa igual. Ramoní entendió la trampa y pensó en decirle al director, pero recordó que ser discreto era importante para un Pérez. Volvió a su casa con la medalla del segundo puesto. Y aunque todos lo felicitaban, esa noche, antes de dormir, pensó por primera vez. ¿Será tan importante ser Pérez? Gracias por ver el video.